Plaza Wenatchee, la del dinosaurio, le invita a celebrar el primer aniversario y disfrutar una gran fiesta. El 25 de mayo, desde las 11 de la mañana con música en vivo, Mariachi Wenatchee. En Plaza Wenatchee, celebra lo grande, con regalos para los niños, se rifan bicicletas, globos gratis, palomitas, paletas la norteña, todo gratis. Plaza Wenatchee, la del dinosaurio, celebrando su primer aniversario, le invita a ver el show de carros y motocicletas exóticas, con premios para los mejores. Participe, llame hoy mismo al 888-0230, al 888-0230, Plaza Wenatchee, aproveche las especiales en tacos, tortas, burritos. Y este sábado 25, desde las 11 de la mañana, Mariachi Wenatchee en vivo, el show del payasito Taponcito, DJ Nacho, en Plaza Wenatchee, la del 908 Sur de la Wenatchee Avenida, en Wenatchee, patrocinado por Windermere Real Estate.